¿Cómo vamos a limpiar nuestro extractor Juisen? Limpiar los extractores de zumos es muy sencillo. Vamos a separar toda la unidad y tan solo con enjuagar cada una de las piezas y con la ayuda de un pequeño cepillo vamos a tener todas las piezas aclaradas para el próximo uso. Iremos enjuagando el émbolo. La tapa. La prensa. Las hélices de silicona. El filtro que para ello sí que nos vamos a ayudar del cepillo para asegurarnos de que no quedan los agujeros destapados. Pero veis lo fácil que es, que simplemente con la presión del agua ya se van todos los restos de las verduras. Una vez más con el cepillo vamos a ayudarnos para retirar la fibra, sobre todo del apio, que es lo que más puede quedarse pegado. Y por último las jarras. Las cimpanas. Las chiamas las producciones. Las chiamas temperas. Y ya está, así de fácil. Con dos minutos y medio tenemos nuestra Yuyzen más que limpia.